Última vuelta, últimos 4.500 metros para Tomás Urreta Vizcaya. Puño cerrado, alguna gorrita para el saludo, para el saludo final. Última vez paso, veloz, para Urreta en el curvón rápido que lo deposita en quinta velocidad. Y aquí es todo a fondo. Amigo, amigo, señor, señor, si al límite de las lágrimas está el vasco viejo, el histórico Roberto Tito Urreta Vizcaya, Roberto Julio. Tal su nombre abrazado, Iñaki, su hijo, con esas calaveras que visten al pequeño para ver a Tommy ganando, va Urreta Vizcaya, después que no logra la victoria en Posadas. Será la cuarta en el año. Como en Balcarce, el primero de marzo, como en las termas de Riondo el 3 de mayo, como en Posadas el 7 de junio, el apellido Urreta Vizcaya al tope del clasificador en el TC Pista. Este pibe de 22 años que debutó entonces en Mar de Ajol, 10 de febrero del año pasado, cumpliendo 29 carreras, pero que no es ninguno que manejando. Viene entonces con todas las luces, gorrita rojo detrás de esas gafas negras oscuras, de Pablo Satriano, para que su sinfonía suene a pleno. Viene al último, Cruz Urreta Vizcaya. Y ahí va entonces, esto no es el TC, pero presagio de que la leyenda continúa. Viene el pibe de Chacabuco para una victoria más, la cuarta del año. Lo espera la bandera cuadro, será triunfo y final del TC Pista en esta segunda de la Copa de Plata. Y aquí está, va a ganar Urreta Vizcaya. ¡Viva la victoria de Tomás Urreta Vizcaya! Y ahí está, saludando a su parcialidad, la gente que se confunde en un abrazo, los hinchas de Chevrolet que comienzan a disfrutar el paseo triunfal de Tomás Urreta Vizcaya. Y otra vez, el de Chacabuco con el cañoncito número 16, hizo suyo el TC Pista en esta segunda fecha de la Copa de Plata Río Uruguay, seguro, está en la vuelta más linda. La vuelta de la victoria y en búsqueda del podio, en búsqueda de enlazarse en abrazo con su padre, su hermano, ha triunfado Tito Junior en San Luis. Y no le fue fácil realmente, porque Jorge Treviani fue otro de los protagonistas importantes de la carrera. Lo buscó por todos lados, por momentos doblaron a la par, sobrevino un roce. Afortunadamente los dos pudieron seguir en carrera. Salió mejor parado Retavizcaya, ganador por cuarta vez en la temporada. Treviani debe consularse con el segundo lugar, pero se le escapa la chance de ganar por primera vez en el año. Tercero fue Solís, completando el podio para el piloto salteño. Cuarto Ponce de León, quinto Zuguela. Sexto Gia Lombardo, séptimo Pizandeli. Octavo llegó Galarza, noveno Paparella. El décimo fue Sebastián Ciprés, completan Coniú, Ponte, Saturni, Cosma, Larrauri, Grobo, Copatel, Sánchez, Leonel, Sotro, Viano, Alejandro Bucci en la posición número 20 en esta clasificación final del TC Pista. También con 20 vueltas, vigésimo primero la sete, vigésimo segundo la cortilia, puesto 23 para Francis Ketty, vigésimo cuarto Stefano Cambria. Ahí está el panorama, el sector de boxeos, aguardando la llegada de los pilotos. Lo viene haciendo Tomás Urreta Vizcaya, que algunos lo han superado, lo han saludado. Los rivales fuera de la pista, amigos o buenos conocidos de este deporte tan apasionante y vertiginoso que propone el automovilismo deportivo domingo tras domingo en los autódromos de nuestro país. Y en este caso, el epicentro de la escena se lo va robando. El TC Pista, en esta jornada, usted ve la serranía, el sector montañoso que entremezcla lo llano, lo plano de este autódromo en esta provincia de San Luis. Ahí va Urreta Vizcaya, el sector de la técnica, tendrá que pasar también Gabriel Suguela. Está siendo abordado, arriba del capot, está Iñaki Urreta Vizcaya, Tito. Está todo el mundo esperándolo y los periodistas, que literalmente se van tirando sobre la unidad del joven piloto de Chacabuco. Ahí anda también nuestro Andrés Perco con Gastoncito a pelo, con nuestro grupo de técnicos entre cables y como pueden para tener la imagen. La voz se está ya bajando el bochita Treviani, lo está haciendo el piloto quilmeño. De buen resultado, cortó la mala racha el saludo de Mariano Ponce León. Lo vemos ahí a Mauricio Mancilla, saludando a su coterráneo, al menor de la dinastía de Ponce León. Y Iñaki, el más chiquito con el ok, sobre Tito Urreta Vizcaya. Sí, ahí es buena la trompa. Y así es el modo tan particular del festejo de la familia de Chacabuco. Ahí está el abrazo de Mariano con su papá. Y está de espalda, ya con la camiseta ignífuga puesta, Gabriel Ponce León. Urreta que todavía no lo ha podido saludar a su hijo, lo vemos. Dale, a ver. Quiero mandar todo mi saludo a la familia y esperemos poder seguir en el mismo nivel. Contame la maniobra de definición de la carrera, Tommy. La maniobra de definición de la carrera, yo me tenía que cuidar muchísimo en las rectas porque tenía un gran motor Treviani. Y vamos, encaramos el curvón a fondo, la curva, lo que sería la curva 2. Le dejo todo el sector del piano y la zona verde. Y bueno, se ve que no lo ha querido aprovechar y quiso ir por la pista. Me toca, se cruza y bueno, ahí quedó creo, no sé, creo que llegó segundo. Bien, la palabra de Tommy Urreta Vizcaya, lo primero que pudimos escuchar de él. En ese lugar, cuando en otras curvas habían podido ir a la par. Te digo cómo queda la copa de plata extraoficialmente. El primero, Tomás Urreta Vizcaya, 41 puntos. Segundo, Mauro Gelombardo, 37. Tercero, Jorge Treviani, 33. Cuarto, Matías Rodríguez, 27 y medio. El quinto es Gabriel Sugera, 27. Sexto, Leo Larrauri, 21 puntos y medio. Séptimo, Juan Martín Ponte, con 20. El octavo es Mariano Ponce de León, que tiene 16 puntos y medio. Noveno, Adrián Uvinia, con 11. Décimo, Federico Alonso, 7 y medio. Un décimo, José María Garabano, que suma 7. Duodécimo, Juan Martín Truco, con 6 unidades. En el campeonato anual, Tomás Urreta Vizcaya, 182 y medio. Matías Rodríguez, 163. Mauro Gelombardo, 152 puntos y medio. Bueno, quedan solo tres carreras.